El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, saludo cordial para todos ustedes, para quienes se conectan a esta hora, aquí estamos para gozarnos la vida, esta vida que elegimos como cuidadores, como padres, educadores, abuelos, para disfrutarla con los niños, para tejer hogares, como todos los días aquí en nuestro paso a paso. Hoy, muy amarillos también, porque bueno, hay que iluminar el camino todos los días de esa paternidad que siempre encuentra uno con sombritas, por ahí que hay que iluminar. Y ese amarillo le va a quedar muy bien ligado ahora con la invitada también. Sí, sí, se puso la quera. Buenas tardes a todos, una vez más, qué rico sentirlos ahí detrás de esa pantalla, conectados con el único interés de, como dice la canción, hacernos la vida mejor. En términos de crianza, de paternidad, de maternidad, juntos, creo que es más llevadero, hacemos tribu, nos acompañamos, nos identificamos con unos temas, con otros no tanto. Y en esa tarea, digamos, también tenemos una gran responsabilidad en filtrar un poco tanta información y empezar a conocer también a nuestros hijos, también a nuestras familias, que podamos descifrar qué nos funciona y qué no nos funciona. Siempre decimos que aquí no hay una receta, que no hay una última palabra, que en términos de crianza no, digamos, existe una doctrina que como borregos debamos seguir, porque a la del lado le funciona, pues puede que a nosotros no. Y eso está bien y eso se vale porque hay muchas maneras diferentes de educar a los hijos para que sean felices y para que nosotros disfrutemos este camino. Así que se vale ensayar, se vale equivocarse, se vale volverlo a intentar, se vale probar cosas diferentes, se vale tomar un poquito de esta, un poquito de aquel, echarle una pizca de esto que dijo el otro y armar la propia receta de felicidad en su casa. Porque esa, así el arroz lo hagan en otro lado, eso no queda igual, ¿cierto? Siempre el arroz, el mismo arroz que se hace supuestamente con lo mismo, eso no queda igual en todas partes y eso pasa, pasa con los hijos, pasa con las familias y por eso se vale echarle los ingredientes personales. Se vale echarle esos ingredientes, pensando yo acá, es que me quedó sonando muy lo que dice lo de la doctrina, lo de que pensando en que los niños, nuestros hijos, de todas maneras viven de alguna forma encomendados literalmente a una santísima trinidad, que es la familia, la escuela y la sociedad, que más que trinidad, terminan siendo como un triángulo muy raro ahí, en el que la escuela siempre está como juzgando lo que hacen en la familia, la familia siempre está juzgando lo que se hace en la escuela y la sociedad juzga lo que hacen en ambas partes, en la escuela y en la familia, ¿cómo mejoramos esa relación? O ¿cómo hacemos que ese triángulo, yo voy a, creo que a meter la pata porque sea equilátero, ¿no? Es que te dice... Y que equilátero, el social es... El equilátero es el que es igualito, ¿no? Vamos a hablar nosotros de matemática y geometría, que siempre nos hemos pelado en eso. Que sea un triángulo perfecto, entonces, en la que cada una de esas vainas tan importantes, familia, escuela, comunidad, sociedad, se pueda articular. Esa pelea de la que habla Leo, o a veces ni siquiera pelea, sino delegación absoluta, que lo hagan ellos, que para eso les pago, se equilibre un poco y puede haber realmente un trabajo en equipo, un co-working, como se dice ahora, ¿cierto? Para que ellos, ellos, es nuestro único interés, para que ellos sean más productivos, más exitosos, más felices, más libres de escoger lo que les gusta, para que descubramos mejor sus talentos. Es que no gana uno de estos tres elementos ni el otro, ganan ellos, los que están en la mitad, que son nuestros hijos, y, por supuesto, nosotros como familias, así que ese es nuestro tema de hoy, aprovechando esos invitados que pasaron por el Congreso de Buen Comienzo y que nos dejaron uno de esos programas, este de hoy, aquí, guardadito para ustedes. Una red, indiscutiblemente, son las que tienen que formar la escuela, la sociedad y la familia. Pero de las tres hay una red muy especial a la que hay que estar conectados, la familia. Nos conectamos a este paso a paso. Pues todos los me gusta para esta red social y no se cansen, no se olviden de darle cuantas veces pueda compartir, 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 compartir a esa familia. Like, 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 sí, señor. Muy bien, decíamos que hoy no nos estarán viendo posiblemente en directo, porque este programa nos ha quedado de ese paso por esta ciudad del Congreso Internacional de Buen Comienzo. Invitados que siempre maravillosos llegan al set de paso a paso para compartir aún más su conocimiento y llenarnos más de herramientas en esa bolsita que aquí todos los días nutrimos más. Así que, sin más preámbulos, ¿quién estará hoy con nosotros? Nuestra experta. Nuestra experta. Nos acompaña hoy Inés Roncadrío. Hola, Inés. Inés, bienvenida a Paso a Paso. Hola, ¿cómo estás? Un gusto conocerte, tenerte acá. Inés viene de Lima, de Perú, psicóloga clínica, especialista en educación para el desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además coordinadora pedagógica de Transforma. Lo más importante, mamá de Lucía. Mamá de Lucía. ¿Qué edad tiene Lucía, Inés? Tiene ocho años. Ocho años. Sí. Pensaba ahora, mientras veía el video de la red social, que es cierto, ¿no? Porque justo estábamos comentando todo lo que... Mi hija sabe mucho de música, le gusta la música y en la familia materna, que es la mía, no sabemos nada de música y ella más bien nos está enseñando a todos nosotros a tocar guitarra, a tocar flauta, a cajón. Entonces, esta red social donde unos, de un lado de la familia, van enseñando a otros, es un poco lo que estoy viviendo. Juego en tiempo real, ¿no? Es lo que propone esta red social. Aprendizaje en tiempo real, de manera directa, personalizada. Entre todos los de la familia. Sí. Así es, esta red social de la familia. Inés, háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué estuviste haciendo? Porque esto ya pasó. Por Medellín, ¿en qué consistió tu participación ahí en el Congreso? ¿Cuál es tu relación estrecha y directa con los temas de crianza, familia, escuela, comunidad? Bueno, yo trabajo en Transforma. Transforma es una ONG que busca contribuir a la mejora de la calidad de la educación inicial en Lima, inicialmente en Lima, a través de acompañamiento pedagógico y capacitación a escuelas en la periferia de Lima. Entonces, nosotros buscamos que cada una de esas escuelas que acompañamos sea un referente de un servicio educativo de buena calidad. Y ser un referente significa que mejore, que tenga un servicio de buena calidad, pero también que pueda compartir ese servicio, esos cambios, esas mejorías con otras escuelas de su comunidad. Entonces, la idea es que después de un tiempo de acompañamiento, dos años, el acompañamiento, el programa, el proyecto dura más o menos cuatro años. Y la idea es que a partir del segundo año, esas escuelas abran sus puertas y comuniquen sus mejoras, sus buenas prácticas pedagógicas, de todo tipo de buenas prácticas pedagógicas, ¿no? Desde los ambientes que tiene la escuela, cómo son ambientes que impulsen aprendizajes, las relaciones entre las maestras y los niños, también el tipo de metodología a través de la investigación, porque es una propuesta socioconstructivista la que seguimos, en la que los niños aprenden haciendo y aprenden investigando. Y también buenas prácticas en las relaciones con los padres de familia, que involucren a las familias, que se involucren con la comunidad y que eso sea parte de un sistema dinámico que haga que la escuela sea cada día mejor, no que sea un estándar fijo, sino que en el involucramiento, con las familias y con la comunidad, la escuela pueda mejorar. Tengo tantas preguntas con esa respuesta. La primera es, ¿por qué trabajas ahí? ¿Por qué tú? ¿Cuál es tu perfil? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has estudiado? Yo soy psicóloga clínica y cuando salí de la universidad, era en el año 2003, 2004, y en el Perú estábamos terminando la época de conflicto armado, y salió un informe, te hizo un informe de la Comisión de la Verdad, y yo como psicóloga clínica que estudié, me tocó hacer mis prácticas profesionales en un centro de atención a las víctimas de este conflicto armado. Entonces, estaba muy conmovida por todo lo que estábamos viviendo, salió el informe, sabíamos criminalmente cuántas víctimas había habido, cómo había sido todo esto, y yo en ese momento lo que más me preguntaba es, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo ha pasado todo esto? ¿Cómo no nos hemos defendido? ¿Cómo no nos hemos protegido? ¿Cómo no hemos sabido cuidar nuestros derechos? ¿Cómo no nos hemos sabido cuidar entre todos nosotros? ¿Cómo no hemos sabido dialogar? Porque entendíamos todos, y que era también lo que salía, estaba evidenciado en el informe, que todo ese conflicto era respuesta a una falta de encuentro, a un desencuentro entre formas de entender el desarrollo distintas. Y entonces, yo que era psicóloga clínica, sentí que la educación tenía una responsabilidad bien grande en esa falta de encuentro, en esa falta de diálogo, y me encontré en ese momento con un nido que estaba abriendo sus puertas recién este año, que es el nido de la Casa Amarilla. Ah, ya, por ahí, por ahí, por ahí era la cosa. Iba a tomar mayor sentido. El nido de la Casa Amarilla. Y ese nido, justamente, quería implementar en el Perú una propuesta educativa que apueste por el diálogo entre los niños, entre las familias, donde la voz de los niños sea la protagonista de la escuela. Lo que ellos decían era lo que íbamos a ir haciendo, ellos eran quienes iban a ir guiando las actividades, las dinámicas de la escuela, ¿no? Entonces, eso me pareció apasionante desde que lo escuché, desde que pude leer los referentes de esta escuela. Y, bueno, entonces dije, me voy a dedicar a la educación inicial. Y entonces, empecé a trabajar como profesora en el nido de la Casa Amarilla. Trabajé ahí tres años. Y, bueno, después, con el tiempo, desde la Casa Amarilla, que fue creciendo también, inicialmente era un nido, y actualmente son seis, todos en el grupo de la Casa Amarilla queríamos que esto no se quede, porque es un nido que queda en las zonas medias, medias altas de Lima. Y nos parecía injusto, realmente creo que esa es la palabra, ¿no? Que entendíamos que eso tenía que llegar a todos y como parte de la sociedad civil teníamos que hacer algo para movilizar esta dinámica, ¿no? Y a partir de eso fue que empezó a existir Transforma, ¿no? En esta búsqueda de poder, no solamente impactar a una escuela, porque sabíamos que nuestro esfuerzo como sociedad civil iba a ser pequeño y que no íbamos a poder llegar a muchísimas instituciones. Entonces, el reto era cómo llegar a más, ¿no? Entonces, ahí fue que fuimos pensando, vamos a crear referentes. Sabíamos que la Casa Amarilla era un referente, pero lo que nos pasaba mucho era que venían las personas a visitarnos y nos decían, ah, es que esto solamente se puede porque tienes 15 niños y tienes recursos. Y en verdad nos preguntábamos, ¿eso es así? O sea, ¿esto solamente se puede porque tenemos estos recursos? Vamos a ver, vamos a ver si esto es así. De repente es verdad, ¿no? Entonces, iniciamos en el 2009 con un proyecto piloto en una zona de Lima alejada, de bajos recursos, y en realidad trabajamos ahí cuatro años y vimos que no era verdad. Se pudo. O sea, lo vivimos con nuestra experiencia, ¿no? Se pudo igual. Claro, teníamos muchos menos recursos, no podíamos tener los materiales que había en la Casa Amarilla, pero teníamos buenos materiales. Teníamos a los padres de familia que trabajaban un montón por el colegio. De hecho, trabajaban más por el colegio a veces que en la misma Casa Amarilla. Y bueno, después evaluamos los resultados de este proyecto. Como fueron exitosos, el servicio educativo se evaluó que fue de calidad y también que influenciaba en otras personas. Entonces, así surgió Transforma en el año 2013. Esa pregunta de esto sí se puede, o más bien esto se puede aquí, ¿por qué? Esa afirmación que hacían, no sé, los padres, educadores que visitaban la Casa Amarilla. Y nace Transforma. La pregunta es, ¿qué es lo que se puede y qué es lo que transforma, transforma en la educación inicial? Y eso que transforma, transforma en la educación inicial en Lima pasa en general en Latinoamérica. Es una situación que queremos también transformar en Medellín, asumo yo, pues por tu presencia en el Congreso. ¿Y qué es lo que hay que transformar? ¿Qué es lo que sí se puede en cualquier parte? En Lima lo que buscamos es transformar el tipo de ambiente, la forma en la que nos acercamos al aprendizaje. Y lo que he podido conocer acá en buen comienzo es que están en realidad muchos más avanzados que nosotros en Lima. Que hay una aproximación política a esta forma de entender el aprendizaje que involucra a las familias y a los niños de manera activa. Nosotros apostábamos por un aprendizaje donde el niño es el protagonista de ese aprendizaje, donde el niño es un actor, constructor del aprendizaje. Que determina, incluso toma decisiones sobre lo que va a aprender y en Lima veníamos de una educación opuesta, ¿no? Donde el docente, sin el padre de familia, sin tomar en cuenta al niño. Es el dueño del conocimiento y yo te voy a decir lo que vamos a aprender hoy, mañana, pasado mañana y hasta que termine el año y tú más o menos sigue la consigna, ¿no? Y eso era totalmente autoritario para mí, era justamente lo que yo que venía de este trabajo, de esta historia del conflicto, pensaba es lo que hay que romper, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que cambiar, que hay que construir una concepción de la educación inicial que sea de diálogo. No solo de la educación inicial, creo que especialmente de la educación inicial, pero de toda la educación hasta la educación superior que involucre diálogo. Y creo que lo que he visto en buen comienzo es mucha participación de los padres de familia, muchas acciones donde los niños son quienes deciden lo que se va haciendo, tienen una participación activa, justamente. ¿Por qué es importante juntar esos tres elementos, familia, escuela y sociedad, en pro de los niños? Creo que es bueno para los niños y también para la sociedad, ¿no? Creo que es bueno para los niños, porque creo que solemos hablar de los derechos que tienen los niños, pero creo que a veces esos derechos no son ejercidos, ¿no? Creo que es importante para los niños tener ese tipo de educación donde ellos son activos justamente para ejercer su ciudadanía hoy. No en el futuro, como a veces lo vemos, ¿no? Educarlos hoy para que en el futuro sean buenos ciudadanos. Yo creo que hoy son ciudadanos y hoy pueden tener esa oportunidad de ser ciudadanos. Y que eso es bueno para que tengan el derecho, o sea, por el derecho mismo, pero también por las oportunidades de aprendizaje que eso trae, ¿no? Creo que cuando uno, como nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos participando de algo realmente, que nosotros hemos decidido ser parte de eso, aprendemos muchísimo más de todas las áreas, ¿ah? De matemática, de comunicación, si es una decisión nuestra, si tenemos una motivación personal por acercarnos a ese aprendizaje. Y también creo que tiene un beneficio para la sociedad, ¿no? Poder tomar en cuenta los puntos de vista de los niños y de los padres de familia para construir una sociedad democrática que creo que todos en Latinoamérica estamos tratando de conseguir, ¿no? Una sociedad que involucre los distintos puntos de vista. Y creo que en particular la escuela es una oportunidad de construir ese tipo de ciudadanía conjunta, ¿no? Donde distintas personas traen distintos puntos de vista, padres de familia que tienen posiciones diferentes, niños que tienen posiciones diferentes, maestros que tienen posiciones diferentes. Pero en la escuela todos tienen un proyecto común, ¿no? El que sea, un proyecto porque la escuela sea mejor, porque queremos que los niños tengan ciertos tipos de materiales en las aulas, o porque queremos que haya un evento en particular que a todos nos involucre. Entonces, de alguna manera la escuela se convierte en un espacio de encuentro entre distintas formas de ser, de padres de familia, de maestros. Y por ahí creo que va la ventaja para la sociedad también, ¿no? De que la escuela se convierta en un espacio de formación de esa ciudadanía o de puesta en práctica de esa ciudadanía que queremos para nuestros países. Como maestra, Inés, ¿sí que ha de haber estado, Leo, expuesta a las grandes citas pequeñitas? No sé si recuerda, Inés, nosotros tenemos en Paso a Paso una sección que es grandes citas pequeñitas, frases, preguntas de los niños. No sé si recuerdas algunas de tu hija o de tus alumnos. Vamos a dar una pista de qué se trata para que puedas recordando alguna y con ella nos vamos al corte. Grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Esta nos la regala María Clara. A su mamá le hicieron la mastectomía y ella decía, Mami, ¿y si te quitaron la teta? ¿Te van a poner otra? La mamá fue a cita de revisión y ella preguntó el nuevo, Mami, ¿y entonces? Nada que te ponen la teta. Y así cada vez que la mamá de María Clara iba a la cita. Mami, ¿y si te pusieron la teta? Así de fácil. No, María Clara. ¿Pusieron la teta? No, María Clara era una teta. ¿Para qué me hable? Se volvió una teta preguntando. Decía la mamá. Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. ¡Dale un besito! ¡Eso! ¡Qué besito! ¡Otro besito! ¡Ay, qué lindo! ¡Eso! ¿Cómo le da un beso al caballo? ¡Qué lindo, papá y papá! Ahí tenemos a Cristófra, nuestro mamarazzi de Paso a Paso y su repartición de besos. Le tocó a alguno, ¿no? ¿Quién fuera caballo? ¿Quién fuera caballo? Muy bien. Seguimos con Inés. ¿Te acordaste de alguna? Me acordé de dos. Ajá, genial. Me acordé de una de mi hija, que es reciente, y de una de un niño del nido cuando trabajaba con él. De mi hija me acordé que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes porque como parte del trabajo la llevo a eventos del colegio donde ella estudia y también de los colegios con los que yo trabajo, que son en la periferia de Lima. y entonces estaba viendo todo el tiempo las desigualdades de Lima, ¿no? Y un día me dice algo así como que ella pensaba que había tres grupos. Los ricos, los pobres y los intermedios. Y entonces los intermedios había hecho toda una operación matemática para solucionar este problema, ¿no? Los intermedios le iban a dar un poco a los pobres y los ricos un poco a los intermedios y así más o menos iban a estar todos iguales. Eso de mi hija y del niño, del nido que es más pequeño, porque mi hija tenía siete cuando me dijo eso, ahora tiene ocho. El niño del nido era un niño que le gustaba comerse la crayola y entonces todo el tiempo no sabíamos bien cómo enfrentar el tema, ¿no? Porque no queríamos decirle, no te comas la crayola, pero no te puede comer la crayola, pues no. Entonces le decíamos, la frase que le decíamos era, te estás equivocando. Te estás equivocando ahorita, le decíamos. Me dio una lección el niño, ¿ah? Y entonces un día me lo encuentro comiéndose la crayola debajo de la mesa. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Todos los dientes rojitos así. Me estoy equivocando, ¿ves? Entonces decía, ¿quién hay que equivocarme? Claro, que yo le dije, ¿cómo es esto? ¿Y qué le he estado diciendo todos estos meses? ¿He estado de equivocarse? No es un problema. No es como la crayola en el diccionario. Es parte de la vida. ¿Por qué se tenía que estar escondiendo debajo de la mesa? No, me dio una lección nunca más de vuelta a decir a nadie, te estás equivocando. Pero lograron que se dejara de comer la crayola. Sí, pero nos dimos cuenta que teníamos que conversar con él, que entender por qué se comía la crayola. O sea, ese día nos llevamos una lección todas y dejó de comerse la crayola con el tiempo. Pero bueno, no fue porque te estás equivocando o no te estás equivocando, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, sino porque fuimos discutiéndolo con él, ¿no? Muy bien. Y conversándolo de otra manera. Nuestro sede está hoy al servicio de esa relación, escuela, comunidad, padres, ¿cierto? Que en el centro, pues finalmente estamos familia, hijos, sociedad y toda una mezcla que aparece porque aparece. Hace poco en Medellín se lanzó, me imagino, sabrás, la gran escuela familiar que busca promover esa relación siempre apática, me imagino, en muchas partes, de los padres acudir a la escuela, de la escuela consultar a los padres. Y seguramente es por años de esa práctica en la que la escuela tenía la última palabra y pues como no se nos consultaba, entonces a qué vamos a ir, a que nos informen, ¿sí? Si no somos tenidos en cuenta, simplemente nos notifican, vea, se va a hacer esto y nos da pereza y nos da jarter acudir. Y el concepto se creó en Medellín con una súper intención, pero apenas está creado, empieza el trabajo de cuál es la mejor estrategia para cambiar esa mentalidad de los padres y que se unan a esta gran escuela familiar. ¿Cómo las escuelas pueden a nosotros transmitirnos que lo van a hacer de otra manera? ¿Cuál es esa estrategia para que nosotros confiemos? Me contaron de la estrategia y me parece una respuesta inteligente, de hecho, porque en Lima también pasa, ¿no? Los profesores creemos que sabemos todo sobre la educación y entonces vienen los padres y nosotros, siéntate ahí, yo te voy a decir cómo tienes que educar. Y luego se ve el padre y entre las profesoras decimos, ay, ese señor que no sabe, ¿no? Y el papá llega a la tarde y es a profesora. Es otro mundo, ¿no? Claro, es a profesora. Es que uno pone el cara, exactamente. El papá sabe, cada uno sabe lo que sabe y lo que no sabe, ¿no? Pero el papá sabe que él es el que más sabe de sus hijos. Las mamás sabemos que nadie más que los papás somos los que mejor conocemos a nuestros hijos, ¿no? Y entonces viene el otro y nos dice y uno empieza a crear distancias, ¿no? Y también el Estado te dice, la sociedad te dice lo que tienes que hacer y uno va como creando distancias entre unos y otros en vez de puentes y me parece que esta estrategia es una respuesta a eso, ¿no? Y creo que en relación a qué debemos hacer o qué podemos hacer ambas de las distintas partes, creo que es un poco bajarse de esta idea de yo soy el que más sabe. Bájalo guantes. No, claro. Y más bien entender que el otro también te va a poder contar algo y poder crear esos espacios de diálogo. Si yo sé de un poco de pedagogía y tú sabes también reconocer lo que el otro sabe más que tú y poder darse cuenta que conjuntamente van a poder algo mejor si tú escuchas y también transmites tu idea, ¿no? También en Lima pasa también al revés, a que las profesoras, los padres dicen qué es lo que quieren y la escuela también a veces tiene miedo de no satisfacer completamente a los padres y entonces tampoco no pone su visión, ¿no? Entonces se queda, ay, pero me ha pedido que haga tal cosa, tengo que hacer tal otra y no cuesta a veces entrar a estos diálogos. Y creo que estos espacios de encuentro, de construcción conjunta, ¿no? Creo que la estrategia de hacer algo juntos puede ayudarnos a resolver esos aislamientos. Es que tenía acá la pregunta de cuál es la estrategia justamente, el concepto está creado, pero cuál es la estrategia para motivar a que eso suceda. O sea, el concepto está muy bien diseñado, esto debería ocurrir, vamos a poner los dos de las dos partes, pero de ahí a que suceda necesitamos algo de motivación. Pero voy a cambiar la pregunta porque más allá de cuál es la estrategia, sin duda tiene que ser los beneficios que eso tiene para los hijos. O sea, si a uno le hablan de beneficios, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago? ¿A dónde pongo? ¿A dónde voy? Si eso le va a hacer bien a mi hijo, pues ¿cómo lo hago? Y uno busca la manera. ¿Cuáles son los beneficios de que eso suceda para los niños? Pero te comento de la motivación, porque a eso quería llegar con lo que te estás explicando y después te comento de los beneficios. Es que la motivación creo que justamente está en saber que a donde tú vas a ir tienes algo que decir. Que no... Que no está ni en cuenta. Claro, que es importante tu punto de vista. Creo que por ahí va la motivación. Yo voy a ir a esa reunión porque tengo algo importantísimo que decir y va a ser tomado en cuenta y sobre eso se va a partir. No es que me van a contar a mí cómo es, sino que yo voy a contar también lo que es. Y bueno, las ventajas para los niños es justamente que entre todos se va a poder construir algo mejor para ellos. Y de lo que ellos también pueden participar. Ellos también pueden intervenir en esto que se va construyendo de manera conjunta. Pero esa educación que tradicionalmente ha sido así, unilateral, digamos, en ese sentido que la escuela toma las decisiones y educa al niño, en el colegio y los papás en la casa, porque así ha pasado tradicionalmente, ¿qué entorpecen en el desarrollo del niño? O sea, ¿qué podría potenciarse si fuera de manera diferente, si realmente armáramos un equipo? Bueno, creo que la escuela podría responder mejor a las necesidades de cada uno de los niños, de cada familia diferente. Si la escuela puede escuchar a las distintas particularidades de la familia, se va a poder crear estrategias para cada uno de esos niños diferenciados. Y también si la familia conoce cuál es la propuesta de la escuela, va a poder incorporar en su casa esas propuestas, esas cosas que se están trabajando en la escuela, va a poder participar más y el niño va a sentir que es parte de un conjunto, no de una situación, en mi casa vivo una realidad y creo que los niños son expertos en eso, porque de mi experiencia, los niños, aunque tengan experiencias muy distintas en su colegio y en su casa, son los encargados de unirlas. Y van a la casa y le dicen, papá, en el colegio lo hemos hecho de esta otra manera, mi hija misma me dice, mamá, en el colegio me han explicado que esta comida no se come con esta comida porque no es saludable, me da una lección, ¿no? Los niños son expertos en eso y más bien los adultos somos los que tenemos que hacer un esfuerzo para crear esos puentes. Pero es posible hacer ese puente porque con lo que decía Mónica, esa educación tradicional en la que todos, la mayoría fuimos educados, se enfrenta a este modelo socioconstructivista donde el centro es el niño, donde el conocimiento parte del niño y se tiene muy en cuenta el contexto social. ¿Se puede juntar uno en su casa, puede hacer uno en su casa ese trabajo que no se está haciendo en la escuela y lograr unirlo con ellos, con los hijos? Claro, totalmente. O sea, yo te puedo contar ejemplos de repente. ¿Cómo hacerlo? Claro, claro. Por ejemplo, en Lima justamente estaba contando ahí, en el Congreso he contado la experiencia de una escuela con la que trabajamos en Transforma, que hoy día es una escuela muy referente en Lima. Y esta escuela, cuando empezamos a trabajar con ellos, justamente tenía esta falta de dilación con las familias, ¿no? Era una escuela trome, con muchos recursos, maestras con mucha experiencia. Y al empezar a trabajar, justamente empezó a darse cuenta de que no lograba ni hablar tanto con las familias, ¿no? Y empezaron a preguntarse ellos, ¿cuáles van a ser los beneficios de hacerlo así? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo, qué va a pasar si los padres empiezan a entrar al colegio? ¿Entran en la mañana? ¿Entran a los salones? ¿Conversan con nosotros? ¿Cómo va a hacer eso? Entre las maestras también había dudas, ¿no? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Va a entender? ¿Cómo le voy a explicar? Y finalmente dijeron, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a trabajar con las familias, vamos a pensar con ellos juntos. Y las familias empezaron a entrar, a conversar con las profesoras, también a darse cuenta de las necesidades del colegio y a pensar con las profesoras qué podemos hacer para responder a estas necesidades, darle la vuelta, pensar con los niños. Y gracias a ese encuentro, el colegio, en términos de materiales y de ambientación y de construcción conjunta, en estos años ha tenido grandes mejoras. Han hecho cambios en los ambientes, con cosas hechas por los padres, han creado, han construido un espacio nuevo, maravilloso para el arte que antes no tenían. Gracias a justamente a este trabajo conjunto con las familias en donde las familias sienten que comprenden con claridad cuáles son las necesidades del colegio, qué es lo que el colegio me ofrece, por qué es importante que los niños aprendan jugando, se dan cuenta porque conversan con las profesoras y porque lo ven en el colegio, ¿no? Van al colegio y miran que los niños están jugando, pero están también, mientras juegan, aprendiendo. Eso que ellos académicamente querían que aprendan en términos de matemáticas y comunicación, pero además están aprendiendo mientras juegan a conversar, a dialogar, a tener iniciativa. Y todo eso creo que se ha dado gracias a que las familias han tomado un rol protagónico en la escuela con los niños y las maestras. Bajo esa metodología que los niños van aprendiendo a través del juego, los logros académicos tardan un poco más en llegar y no importa, está bien. Y lo digo porque yo soy madre, buen comienzo, y la dificultad de los padres frente a esta nueva metodología a veces consiste mucho en preguntarse, pero ¿por qué no le han enseñado a leer? ¿Pero por qué todavía no se sabe todos los colores? Parece que no estuvieran estudiando. ¿Pero por qué no saben contar? O sea, mi hijo va allá todos los días y no cuenta hasta 20, pero entonces ¿qué es lo que le enseñan? ¿Qué están haciendo? Exacto, pero tarda, pero cuando llega, llega para siempre. Y en ese ejemplo de esta escuela y de muchas con las que trabajamos en el NIMA, de hecho, pasa lo mismo, ¿no? Los padres se preguntan, oye, pero si yo aprendí, o mi hijo mayor aprendió a los cuatro y le va bien, ¿no? Entonces ¿por qué el menor no va a aprender a los cuatro? O sea, al mayor le va bien, ¿no? Porque yo recuerdo muy claramente cuando yo llegué a la entrevista buscando un cupo de buen comienzo y me advertían, mamá, tiene que tener muy claro que a este lugar no vienen los niños a que sean escolarizados. Aquí no escolarizamos a los niños. Pero entonces cuando uno entiende el mensaje, porque obvio yo tengo mil herramientas, trabajo con estos temas todos los días, pero un papá que de verdad lleva a su hijo todos los días al jardín y a ver... Está esperando la tarea, la plana, la... Pero en términos de ese conocimiento, pero cuando yo veo todos los días que mi hija llega a cantarme una canción diferente, pues es otra manera de aprender, por ejemplo, sale con un baile, sale con un animal nuevo, con algo, es otra manera de aprender y ese es el chip tal vez que tenemos que cambiar todos, no solo en las escuelas, porque aquí sé que la dificultad son los padres que todo el día son encima, pero ¿por qué? Pero entonces ¿qué le enseñan? Pero creo que eso también tiene que ver con nuestra concepción de la educación, ¿no? Porque si nosotros entendemos la educación solo como el lugar donde se aprenden materias, bueno, los padres vamos a esperar eso de la educación, ¿no? Pero si los padres empezamos a ver las ventajas de que además de aprender materias, porque yo no digo no aprenderlas, ¿no? Sino además hay otras cosas importantes que aprender. Hay que aprender a dialogar, hay que aprender a tener iniciativa, a plantear un punto de vista, a tener una opinión diferente y poder plantearla, a solucionar un problema. Entonces creo que cuando los padres nos vamos dando cuenta, y eso también pasa cuando los padres participan más en la escuela, ¿no? Como tú de repente que te das cuenta de esos otros beneficios, ¿no? Que no es que esto no esté aprendiendo, pero además estamos priorizando otras cosas que son necesarias para la vida. Pero además porque son las bases. Son las bases. Sí, uno aprende muy metódicamente muchas cosas bajo ese sistema tradicional y las aprende porque las tiene que aprender. Aquí las aprende sin darse cuenta. O sea, llegan y tardan un poco más, pero digamos llega una edad en la que no importa tú a qué edad aprendiste a leer, los dos sabemos leer. Pero además en educación inicial pasa una cosa que es muy importante también en ese sentido, que se sientan unas bases. Tú sabes que los cinco primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del cerebro. Entonces esas bases hay una, como en esa etapa de la primera infancia, hay una ventana de oportunidad de aprender eso. Si no lo aprendes a esta edad, quizá te va a ser más difícil después, ¿no? Si no aprendes a ser creativo, a solucionar problemas a esta edad, a motivarte por aprender algo nuevo, después también puedes, ¿no? Yo no soy tan radical, pero creo que va a ser más difícil. Esta es la ventana de la oportunidad, ¿no? De mi experiencia, los niños que aprenden jugando, aprenden con motivación, aprenden con entusiasmo, van a la escuela con alegría, eso queda, queda, queda en tu corazón, queda en tu cerebro, queda en tu cuerpo. Y luego te vas acercando a las materias con esa pasión también, ¿no? Con esa pasión de que deseo de aprender matemáticas, deseo de aprender a escribir, deseo de leer un cuento y no con distancia de, ay, ahora me toca leer. Hablan de orejas ahí para los papás también, que a veces somos la piedra en el corazón. Pues bien, ella es Inés Ronca Gliolo y seguimos conversando con ella después de la pausa, a la que nos vamos con otra de nuestras grandes citas pequeñas. La mamá, señalando la bandera de Colombia, le pregunto a María, María, ¿cuáles son los colores de la bandera de Colombia? Ay, mamá, pues esos que están ahí, obvio. Oye, María, cuatro años, oye, pues que nada, los colores de la bandera de Colombia. Eso, vea eso, vea eso, ya volvemos a paso a paso. Ahí es donde van al colegio, pero ¿qué le están enseñando? Estás viendo Paso a Paso. Natalia Álvarez y Alejandro están ahí en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, parece que combinando muy bien las tres cosas de las que hemos hablado, ¿no? La casa, el estudio, la sociedad. Recuerden enviar sus videos y fotografías y grandes citas pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Yendo más allá de este concepto que hemos venido desarrollando, ¿cuál es la metodología? Porque veía yo el video de la Casa Amarilla, lo pueden buscar, aparece este proyecto tan bonito ahí en YouTube. Habla, por ejemplo, que los padres, incluso los maestros, no vemos mucho más allá de las intervenciones artísticas y creativas de los niños. Pues es el trabajo que le dijimos, pinta esto, hace esto, construye esto. Pero todo eso habla, por ejemplo, de muchos aspectos del desarrollo del niño que dejamos pasar desapercibidos por concentrarnos en la tarea misma. ¿Cómo funciona bien esta metodología que ustedes proponen por ahora en Lima y que, pues, por supuesto, ha llegado parte aquí a Medellín a través del Congreso? El tema del arte, que es un poco el que tú estás trayendo ahorita, porque tiene varias líneas, ¿no? La propuesta. Y una de esas líneas es el uso del arte como un medio de expresión. Y estamos como inspirados en una propuesta italiana de la ciudad de Reyo Emilia. Y esta propuesta tiene como un poema, incluso, que se llama El niño tiene cel lenguajes. Entonces, la idea que está detrás del poema es que los niños se expresan a través de distintas formas. Y si justamente lo que buscamos es su participación, el diálogo, tenemos que acercarnos a distintas formas de dialogar. Porque si solamente nos quedamos con la forma verbal, quizá no nos vamos a perder algunas ideas que no pudieran ser expresadas a través de la vía oral. Entonces, la idea es que los niños puedan contar con distintos lenguajes. Lenguaje gráfico, lenguaje más tridimensional, distintos materiales, fotos, a través de las cuales nos puedan explicar sus formas de entender el mundo, ¿no? Y la pedagogía lo que busca es escuchar las ideas de los niños a través de estos distintos lenguajes. Darles material para que lo puedan expresar a través de esos distintos lenguajes. Darles la técnica también. Trabajamos con artistas, con muchos artistas en los colegios, para que podamos tener esas herramientas las docentes. Y luego podamos escuchar mejor a los niños. Y la idea es poder responder a sus ideas. Entonces, justamente lo que he venido a conversar en el Congreso es sobre otra técnica que usamos, otra herramienta de pedagogía que se llama la documentación pedagógica. Que busca recoger de manera escrita o con fotos, ¿no? Como periodistas, digamos, recoger los puntos de vista de los niños, las ideas de los niños y poder diseñar nuevas experiencias que respondan a eso. Entonces, las actividades no son aisladas. Un día de otro no es aislado. Sino que un día, a partir del registro que tú haces, el docente puede analizar lo que los niños dijeron con el registro, con sus explicaciones a través de los distintos lenguajes, para diseñar una siguiente sesión que responda de manera coherente a lo que los niños... ¿Y ese registro lo hacen quiénes? Profesores e igualmente la familia, entre todos. Ese registro lo hacen los profesores y los padres de familia participan. Ese registro también sirve para que las profesoras puedan comunicar a los padres de familia lo que está sucediendo. Y entonces, la idea justamente de exponer... Es que no solamente es el registro que hace la maestra y luego ella sola piensa, ah, ya, entonces la próxima vez voy a hacer tal cosa. Sino que la idea es de hacer el registro y después exhibirlo. Entonces, el padre de familia ve lo que ha sido exhibido y comenta sobre eso. Entonces, puede traer, no sé, a veces pasa que te cuentan, ay, mira, está diciendo esto porque en mi casa ha pasado tal cosa. Y entonces, llena la maestra, se llena también de toda esa información. Y entonces, para diseñar las siguientes experiencias va tomando en cuenta lo que le dicen los padres de familia, lo que le dicen las otras profesoras. Esa es la idea de la documentación, ¿no? Y aquí insistimos mucho, creo que lo mencionamos hoy al comienzo, en que cada niño es único a su ritmo, cada familia incluso es única, no funciona lo mismo para una que para la otra. Si esas familias son tan diversas, son tan distintas, cada universo es tan único, pues a un colegio no llega una familia, llegan muchas familias. ¿Y cómo es esa manera de relacionarse de manera, entre comillas, individual con cada una de ellas? Porque finalmente esta familia y esta y esta se están relacionando con una sola parte, pero esta parte tiene que relacionarse con muchas familias y universos distintos. ¿Cómo va a ser para conciliar todo eso? Creo que una de las estrategias por las que estamos tomando, pueden haber miles, pero yo te puedo contar las que estamos haciendo en la Casa Merilla o en las escuelas aliadas se transforma, creo que las que mejor nos han funcionado son las que permiten crear un abanico de oportunidades. Entonces, por ejemplo, cuando el caso de la documentación que les estaba contando, de estos registros que son publicados, claro, uno puede publicar el registro en la puerta del colegio y entonces solamente el padre que va y tiene tiempo para leer el registro todos los días va a poder participar y decirle a la profesora, mira, esto se tiene tal relación. Entonces uno tiene que crear distintas oportunidades para que los padres accedan a la información. Algunos he visto que se los pasan semanalmente a sus correos o crean grupos de WhatsApps utilizando las tecnologías para poder pasarles esos registros. Y eso solo en relación a los registros. Luego, en relación a la construcción de algo conjunto, uno también puede ir creando distintas oportunidades. Hay padres, por ejemplo, en algunas de las escuelas con las que nosotros trabajamos, hay padres carpinteros, confeccionistas. Entonces uno puede crear para ellos las oportunidades de construir una cosa material. Pero hay otros padres que tienen otros recursos, que son más comerciantes, son más hábiles con las ventas, entonces pueden participar de otra manera. Y padres que les gusta ser más creativos, les gusta la literatura, entonces puedes crear oportunidades de experiencias de cuentacuentos con ellos. Entonces creo que si la escuela tiene un abanico de oportunidades... Que es mucho más exigente esa labor, ¿no? Es más exigente, es mucho más exigente, pero también es mucho más gratificante. Porque si tú das el abanico de oportunidades, vas a tener... O sea, las familias queremos participar de la escuela, ¿no? Todos como padres nos interesa saber qué es lo que pasa en el colegio. Cuando llegan los hijos les preguntamos qué te pasó en el colegio y queremos estar involucrados, ¿no? Entonces a veces no lo podemos porque no encontramos el camino. Entonces creo que si en la escuela tomamos un tiempo, es un tiempo de pensar cuáles van a ser esas estrategias, ese abanico de oportunidades. Entonces durante el año las familias van a ir pudiendo encuadrar en esas oportunidades. Vi ayer en un colegio de encomienzo que en la puerta había un gran panel con un montón de sobres por clase. Entonces las familias lo que hacían lo podían hacer para el salón, ¿no? Lo podían hacer el día que tenían tiempo, una carta para el salón, un material para la clase, un cuento, una noticia. Y entonces llegaban en la mañana y lo ponían en el sobre. Entonces la profesora es simple, o sea, es cosa de crear sistemas, ¿no? Que sean simples para las docentes, para las familias. La profesora en la mañana recoge y dice, bueno, hoy día el papá, la mamá de Florencia ha traído... Florencia, ¿no? Ha traído un cuento, o nos ha traído una noticia, o ha traído una foto de Florencia. Y cada día los padres van dejando cosas distintas, pero porque tienen la posibilidad de hacerlo. El día que sea, cuando tenga tiempo, de la manera que sea, puedo llevar distintas cosas. Entonces ese abanico de oportunidades creo que permite responder a distintos tipos de familias, ¿no? Ese abanico de oportunidades te trajo a Medellín, a dejarnos conocimiento a través del Congreso. ¿Qué se lleva Inés de Medellín, después de conocer la experiencia o en comienzo del público del Congreso? ¿Qué te llevas para Lima? Me voy en realidad muy enriquecida porque en Lima creo que tenemos retos muy grandes para la primera infancia. En el Perú en general tenemos retos muy grandes para la primera infancia. Y creo que son... eso depende de las decisiones políticas, pero también de las decisiones... No solo de los políticos, digamos, sino de las decisiones sociales, ¿no? Y yo he visto acá en ustedes, la gente de Medellín, un compromiso muy grande con la primera infancia, una comprensión muy clara de las ventajas que esto tiene para el desarrollo de los niños hoy, de los niños que van creciendo para el desarrollo de la sociedad. Y han creado estas políticas, este programa, una serie de herramientas y de caminos para que toda la sociedad esté involucrada con el desarrollo de su primera infancia, ¿no? Creo que nosotros en Lima estamos en un camino, en el Perú estamos iniciando este camino y me llevo todas estas ideas para compartirlas en el Perú. ¿Cuál es, digamos, esa frase o esa gran conclusión de ese tema que Inés domina también, de esa articulación entre la familia, la sociedad y la escuela? Una frase que nosotros usamos mucho es como el sentido de la comunidad, así le llamamos, es una búsqueda transversal. Y eso quiere decir que es una búsqueda de, no de un momento, ¿no? No hay la hora de crear sentido de comunidad. Es algo que tiene que ser tu primera, o sea, arriba de todo. Y cada cosa que vas decidiendo, si vas a decidir qué va a haber en la puerta, si vas a decidir cómo va a ser la rutina del día, si vas a decidir a qué hora vamos a organizarnos, cómo nos vamos a organizar, cómo va a ser el día, a qué materiales vamos a utilizar, siempre hay que ir pensando, esto está creando un sentido de comunidad, un sentido de colaboración entre los que participamos en la escuela. Esa es una pregunta que podemos ir haciéndonoslo en cada una de las decisiones que vamos tomando en relación a la escuela. Inés, pues muchas gracias. Sin duda, pues un conocimiento invaluable, mucho por aprender, mucho por hacer. Pero sí me queda la sensación de que aquí vamos por buen camino, que todavía, sobre todo nos falta mucho, es al lado de las familias, al lado de la comunidad, porque siento que la escuela va más adelante que estas dos partes, por lo menos aquí, en términos de buen comienzo y de todas estas estrategias, por decirlo de alguna manera, políticas, porque ha sido una iniciativa aquí muy fuerte, con un apoyo gigante. Ahora tenemos nosotros, las familias, los que estamos del otro lado, también que ponernos las botas, como se dice por ahí, y alcanzar a aquellos que nos están cogiendo ventaja. Muchísimas gracias, Inés. Gracias a ustedes. Saludos a Lucía. Gracias. Nos vemos, nos vemos en otro paso a paso. Disfrútense mucho, pásenla muy bien, compartan mucho, acuérdense darle a esa red social de la familia, muchos me gusta, mucho compartir, compartir, compartir. Nosotros por aquí nos volveremos a encontrar. Chao, chao. 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 Chao.